Pero bonito, ¿eh? Pero esa no es el cano, se baila Dame que canta A ver, ¿es que lo haces? El canto Y el bebé, que anda más en tu cama ¿No? No, no, no se lo voy a cantar ¿A dónde va a ser? Que si no te da, ¿eh? No se me hagan cantar Que nunca me hagan aquí ¿Vale? Y si eres tu cuidador, ¿eh? Que si eres tu cuidador, ¿eh? ¡Eh, porque eso me está nacido! ¡El servicio que más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!